Solo un puñado de valientes desafiaron las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes en 2018, el primer año en que se llevó a cabo el desafío. Aquel 20 de julio, el agua registró menos 5 grados y el ambiente menos 2 grados. Sin lugar a dudas, una fría jornada, aún para el invierno patagónico. Por esa fecha, la hazaña se denominó Chapuzón de Invierno, y de los 109 inscritos, solo llegaron 16. Y como parte de las actividades de las Invernadas organizadas por la Municipalidad de Punta Arenas, se realizó el tradicional Chapuzón del Estrecho 2019, donde más de 3.000 personas, entre turistas, bañistas y espectadores, se lanzaron a las frías aguas del Estrecho de Magallanes, cuando la temperatura marcaba 6 grados y el reloj las 15.30 horas. Un evento familiar al que asistieron turistas chilenos, argentinos, venezolanos, colombianos, brasileños y de otras partes del mundo que se sumaron a esta actividad, motivados por tener un récord personal, pagar alguna apuesta entre amigos o simplemente demostrar su valentía ante el tradicional frío de Magallanes. De este modo, en solo 11 años, el Chapuzón del Estrecho ha pasado a ser una de las principales muestras de la cultura popular de la región. Me parece espectacular y ver gente de todos lados, muy lindo. ¿Sabes? Es un paraíso terrenal, le llamo yo. Punta Arenas es una de las maravillas. ¿Sabes? Me siento maravilloso de haber llegado a esta ciudad, a este país que me ha acogido tan bien y naturalmente amo a Punta Arenas desde que llegué. Nos planteamos como un desafío con mis amigos venir hoy día y aquí estamos. Es un desafío que lo habíamos planteado como grupo de 10 amigos y tuvimos que sacar la cara por ellos. Saludos a toda mi familia en Limacha, a mis viejitos, a mis abuelitos. Diferentes medios de comunicación llegaron hasta la costanera del Estrecho para tener el registro de esta décimo primer versión del Chapuzón, como es el caso de Nacho Pop y Jenny Cavallo, ambos del matinal Bienvenidos de Canal 13. Yo creo que es una experiencia increíble, así que agradecer a toda la gente de Punta Arenas que nos ha recibido acá de forma muy amable y con Jenny yo creo que también te tengo que agradecer a ti por darme la compañía. Felices, además toda la gente súper alegre, eufórica, todos locos. Bueno, lo hicimos, sobrevivimos y nada, ahora estamos preparados para cualquier cosa. Ahora bailarache. Ahora bailarache. Después del agua vino el baile, y este año los encargados de encender el ambiente fueron los exintegrantes de los grupos brasileños H Bahía y Porto Seguro, quienes hicieron bailar a todos los presentes, pese al frío que invadía a quienes venían saliendo del agua. Las actividades invernales en Punta Arenas continúan ahora con el Carnaval de Invierno 2019, que para este año se realizará este 20 y 21 de julio. Ponte serio, hein? ¡Ponte serio, hein!